Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles cómo hacer una lluvia de ideas o brainstorming. Bueno, esta es una herramienta de ideación y conceptualización. Permite idear alternativas y fomentar las posibilidades de crear diversos productos, servicios, ideas de negocio y básicamente cualquier cosa que se imaginen que pueda existir. La herramienta se utiliza en la etapa de ideación de un proyecto desarrollado con la metodología Design Thinking. Por lo general, esta herramienta se utiliza de manera grupal, en la cual todos los integrantes del grupo interactúan con el fin de generar diversas alternativas a la problemática que están trabajando. Es un proceso ordenado, pero posee el estigma de ser una actividad intuitiva y espontánea, que consiste en lanzar palabras de manera aleatoria, lo cual es totalmente errado. En este video contaremos cómo hacerlo de manera correcta. Las variables que posee son las siguientes. Forma y sustrato, palabras clave, asociación e insight. Bueno, lo primero que uno hace es definir el sustrato y la forma que lo va a hacer. Por lo general, esta herramienta siempre se utiliza de manera grupal, pero si uno no tiene grupo, también lo puede hacer de manera individual. Yo sugiero hacerla de manera análoga, tomar un pliego de papel periódico o de cualquier tipo de papel, con marcadores y trabajarla. No recomiendo hacerla de manera digital, pues porque se pueden pasar muchas cosas y ayuda muchísimo más tenerlo. Y pues es fundamental que la lluvia de ideas tenga un tema definido respecto a lo que uno como tal quiera hacer. Lo segundo es las palabras claves. Las palabras claves deben partir, pues, de tener como una idea o un enfoque en el cual uno quiera tener. Y en torno a eso, generar palabras que estén relacionadas con el tema. Una de las cosas es que la gente cree que una lluvia de ideas es empezar a decir palabras sin ningún sustrato, ¿cierto? Sin ningún lineamiento y que ahí se va armando la idea. Y no es así. Cuando uno tiene una palabra clave como tal, empieza a generar descripciones. Entonces, si uno está hablando de un concepto como tal, trate de describirlo con otras palabras. Busque sinónimos y como tal, busque elementos que uno pueda anclar. A medida que uno va mostrando las diferentes palabras, es importante generar asociación entre esas palabras. Entonces, uno las puede encapsular y las puede unir con diferentes tipos de conectores. Una lluvia de ideas no puede tener menos de 30 variables. Es importante, entonces, las palabras y uno ve cómo las va asociando y cómo las va conectando las unas con las otras. Cuando uno ya tiene como tal una estructura, lo que debe hacer es lograr escribir ideas. Entonces, el escribir ideas es fundamental porque con las palabras que uno tiene, uno logra decidir cuáles son las ideas que quiere ir formando. Entonces, en una lluvia de ideas, por lo menos, deben salir tres ideas, las cuales uno logra escribir de manera clara con las asociaciones que logró a través de las palabras que tenía. Para concluir, al terminar de desarrollar la lluvia de ideas, debe poder escribir al menos tres ideas claras y específicas. Las ideas escritas deben ser detalladas con variables que se puedan evaluar. No son palabras aleatorias y desligadas del tema que se está trabajando. La clave en el uso correcto de esta herramienta está en ser específico, descriptivo y conectar las palabras de una manera lógica para construir ideas congruentes. Muchísimas gracias a todos. Espero que este tutorial haya sido de gran ayuda. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales, Facebook y Twitter con el mismo nombre, Design Thinking 24 slash 7. Todos los lunes un nuevo video tutorial. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda, no duden en escribirnos. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.